Uff, ¿sabes qué pasa, amiga? En el fondo, yo también quiero ser parte de este mundo. Quiero un novio. O dos. O medio. O un cuarto. O lo que es sobre. Quiero... Quiero un novio con rastas. Un chico lindo. Que sea vegano. Que use ropa agujereada y que cada tanto diga a Babilón. Quiero un novio skater. Un chico alto que tenga una máquina para tatuar, que haga freestyle y que grafite de trenes con mi nombre. O un novio militante. Un chico pseudo-punner, que fume tabaco armado, que lea Trotsky y que corte las rutas en pos de mi amor. Pero no los hay. Pero no los encuentro. Pero no los busco. En fin, quiero un novio extravagante. Un chico cool, que curta el under, que cree en el amor libre, pero que se case conmigo. Solo conmigo. Quiero mil novios. Todos juntos los quiero. Y que a la vez todos la flashen y me dejen. Pero no los hay. Pero no los encuentro. Pero no los busco. Porque si es así, si es que de verdad quiero pertenecer a este mundo, no quiero un novio. No quiero cualquier novio. No quiero lo que sobre. Lo común. No quiero un puber adolescente que postee selfies de sus pectorales y que solo me hable para que le dé like a sus fotos. No quiero un reyber que esté todo el año esperando a que llegue la Krimfil para que su vida cobre sentido. Ni un estudiante de abogacía que me invite a comer a Puerto Madero y que me ahogue con sus banales conflictos burgueses, con su visión de la macroeconomía, la cuarta categoría, con su costosa pero buena ropa de marca. No. No quiero un diseñador freelance de lo que sea que viva en Palermo algo que se evada en saunas y dar rooms buscando amor soñando con pertenecer a la normalidad formar una familia o no morir de HIV. No quiero un estudiante de sociología que pierda su compromiso social entre los apuntes auspiciados por la juntada. No, 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 no. No quiero un psicólogo no quiero una ególatra no quiero un instructor de danza jazz no quiero que cante no quiero que hable no quiero que se mueva no quiero nada no quiero que sea nada quiero un novio o dos o medio o un cuarto o lo que sobre quiero un novio nuevo o un novio viejo un ex que crea tener cosas irresueltas conmigo o simplemente un amigo que que se preste a dejar de serlo que se preste a dejar de serlo ¿quiero un novio o no lo quiero? No quiero nada no quiero que sea nada no quiero hipocresía ni ser perseguida por la CIA no quiero policías en las calles no quiero FMI no quiero DNI no quiero ni religiones ni falsas ilusiones no quiero guerras lerdas que acaben llenando de mierda los bolsillos de unos pocos no quiero tópicos utópicos ni estereotipos ni géneros rígidos ni tampoco partidos políticos ni mercados que me alimenten la mente con consumismo y veneno displaciente no quiero televisión no quiero la solución a mi desilusión quiero un novio o dos o medio o un cuarto o lo que es sobre tener un amor imposible y confesárselo en un aeropuerto justo cuando está por dejar el país ser mucama enamorarme del hijo de mi jefe y después descubrir que somos medio hermanos tener amigos nerds en la secundaria ganarme a la más popular ser perseguida por fantasmas ganarme a la más popular ganarme a la más popular ganarme a la más popular ganar quiero que mis tías viejas dejen de preguntarme si estoy con alguien quiero que mis amigos dejen de preguntarme si estoy con alguien quiero que todos los alien dejen de invitarme a agarchar solo agarchar quiero que me dejen en paz no voy a adoptar no me voy a casar no voy a morir sola voy a morir mañana porque quiero un novio pero no existe pero no lo encuentro pero no lo busco porque soy yo porque en el fondo no quiero ser parte de este mundo porque ser yo así con mis miedos mis certezas mis metamorfosis mi presente mis dudas sobre el futuro mis ilusiones mis sensaciones mis excepciones mis histerias mis errores mi propio aprendizaje porque ser yo así es lo único que deseo y quiero ser mi propio aprendizaje